Arriba, y dice, una, dos, un, dos, tres Ahora viene otra pareja, que los coge el novio y la novia Es lo que es lo que aparejito ustedes dos La pareja más aventada de despiroler, a ver dónde anda Que lo esloja, que va a ser desgraciado, ¿dónde anda? Ahí viene, ahí viene, ahí viene la otra pareja Ahí viene, ahí viene, ahí viene la otra pareja Y se va a aventar, y se avienta y se revuelta Le vamos a dar una botella chivona Pa' que se ponga a brever toda la noche y desvuelta con los recién trazados Y dice, uno, dos, un, dos, tres Uy, 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 que no la tan buena, que no, vamos a sube de rea Uy, 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 que no la tan baja, que no, vamos a regalo Uy, 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 que se sube el bar, uy, uy, que ya se subió Uy, 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 que no la tan buena, uy, 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 que ya se mató Uy, 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 que se sube de rea, uy, 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 que ya se sube de rea Bueno, bailó más o menos Le vamos a dar una lata de cerveza No es cierto, se vino para acá para que le damos un traguito Aunque sea un traguito de la botella que tenemos nosotros Otra pareja Otra pareja Otra pareja Ahí viene, ahí viene Que pase, que pase, que pase los desgraciados Que pase, que pase, que pase los desgraciados Y dice, uno, dos, un, dos, tres Uy, 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 que ya se sube de rea, uy, 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 que ya se sube de rea Abrenos que van a más parejas, otra parejita novios, otra parejita Ahí va, ahí va, ahí va No se me vaya a cansar, eh, no se me vaya a cansar Se me avienta despacito Dice, uno, dos, un, dos, tres Uy, 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 que iban a tauquea, miren como se melea Uy, 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 que iban a ta loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se hace el palo, uy, 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 que las que subió Uy, 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 que busca su puerta, uy, 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 que es más guapa Uy, 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 que se me de ella, uy, 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 que las que subió Haz creciendo, haz creciendo Ahí viene esa parejita, dice ¡Uno, dos, un, dos, tres! Uy, 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 que igual a topea Y de ahí como se menea Uy, 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 que igual a topea Y de ahí como regaló Uy, 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 que se sube el mal Uy, 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 que ya se suyo Uy, 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 que igual a topea Uy, 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 que ya me compró Uy, 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 que se me tiene Uy, 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 que ya se me suyo No cabe duda que aquí en el Cinebrano Hay pinches iguanas bien chingonas, ¡hombre!